Música 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 Ok vamos a ver Agarramos esto Hala fregada, una mina al parecer O no se que rayos me pego Yo creo que si Música Eso Que era eso WTF Lol Tiramos No era nada mas Un chorro de cosas ¿Habrá alguien por aquí? Esa es la pregunta Por el momento no ¿A quién le está disparando? ¿A quién le están disparando? O sea, ¿me están siguiendo o qué? ¿O me perdí? No Ya está todo looteado aquí Ah, mira, este sí me gusta Y luego me está pidiendo Comedilla Mi Walli No, mira, es que aquí también ya está abierto Puta madre Está todo looteado No me disparo nada Todo looteado Todo looteado Todo looteado Todo looteado Ahí está, ¿eh? What the fuck Me meto aquí ¿Quién me lo está aventando? ¿Es esto? A ver ¿Por aquí está el buen rojo o algo? Sí Alguien me está aventando Eso Hola Hola, Toch ¿Por qué no me dispararon, bro? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? No No Ah, fregada Todo looteado Todo looteado Este La verdad es que no me interesó en nada Looteado Estoy bien lejos Estoy bien lejos, gato What? Todo looteado A la cabeza No se mueve Pongo a lootear aquí Mi Walli Shin Nada Ok, ya Oye, lo estás muy rápido Tom Sí, me cosas buenas, Walli Porfa Cosas bonarras Cosas bonarras Cosas Cosas bonarras Cosas bonarras Ok, hay alguien Ok, hay alguien Aquí hay alguien Falco Atraviesa, bro Atraviesa Atraviesa, bro Por eso yo siempre me pongo atrasito de esas paredes Porque esas paredes son las que no atraviesan, bro Te olvido Te olvido que atraviesa Pues tengo dos venganzas Lo que tenía Lo agarramos Vamos a seguir buscándolos No, 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 no No ¿Eso es mi Walli o es el de él? Sí, es el de él El mío, es el mío, es el mío ¿Por dónde andarán? No, no No los veo Ni ellos me ven Ni yo los veo Cuidado Los tengo cerca Por ahí hay uno No me dicen que tenga cuidado ¿Vas a morir? ¿Eh? Puta madre ¿Ese ruido? Ahí, por si sale Hola, hola Win, win ¿Dónde está? Es que nada más me dice Cuidado, vato Pero Se están escondiendo Vamos a ver qué hay aquí Buena llave Buena llave Ándale, la oso ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Y el otro? Oigan los dos. ¿Este qué? ¿Está por el otro lado o qué? Bueno. Ahorita voy por ellos. Primero quiero mi... Mi scripto. ¿Por qué sigo viendo a ese? WTF. ¿Está bugeado o qué? ¿O es porque tiene poison? No sé. Ese sigue muriendo, ese solo. No sé por qué lo sigo viendo. Míralos, ahí está. Ahí está uno, ahí está el otro. Sí, tiene poison. Se sigue muriendo. Ese también. Bueno. ¿Qué se le va a hacer, amigos? ¿Qué se le va a hacer? Ya no me salen. Ya no me salen. Vamos a ver ahora sí a buscar las cryptos. Primero aquí. Nada. Nada. Es que ya lo... Ya recupero mi chalequito, ¿no? Otro relojito. Uno. Dos. Con ciento cuatro. Centro setenta y cuatro. Nos vamos a la agüita. Excelente. Excelente. Es que no se le va a hacer la agüita. Sí, sí, está bien. Sígueme la agüita. Buenas. Que nada más me hice cuidado, pero no se ni un tan. Quise dejarle ahí una mima, bro. ¡Hala! ¿Qué onda con ese vato? ¿Está loco? Un mediodador ahí. Un player mediodador. Con una mos y me pegó, creo. ¿Creo? Sí, porque tenía ciento setenta y tanto. Pero tengo ciento veintiuno. No puedo desbloquear aquí. Mira nada más. ¿Pero qué necesidad? A ver, vamos a ir a investigar acá, de este lado. ¿Qué es esto? ¡Buenas! Mira, ¿qué es eso? Nah, estos son analgésicos. Yo sé que era una cripto. Hay cripto por acá. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Uh, cuidado, eh! Estoy en problemas. Estoy en problemitas. ¿Ya no me quedan tantas balas? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mucho analgésico, mucho analgésico. Dame algo bueno, dame algo bueno. No me da nada. Tampoco se va a subir. Ah, le vale la vida. Le vale la vida, bro. ¿Por qué te estás subiendo, bro? Estoy aquí yo. Vamos a ponerle a congarle a listo, bro. Por si quiere venir por sus cosas. Así. Seguimos checando. Granaditas, no tengo va. Comidita, no le echamos. ¿No es que ya nos vamos? Nos largamos, amigo. Ya no hay nada más que buscar aquí. Nos largamos. Creo que hay alguien por ahí. ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Oh, estoy en rojo. Si hubiera disparado cuando salí, hubiera sabido que era player. Pero como no disparó, era bot player. Así es como una pequeña finta. Así. Nada. Dos mil cuatrocientos cinta y siete. Ah, tres mil seiscientos diez. Bueno. Pues nos largamos de aquí, amigos. Vamos, espérate. Espérate, espérate. Yo me acuerdo que el guay tenía aquí cosas, bro. Ahora sí. Ahora sí. Cuatro millones doscientos. Vamos para la siguiente partida. Amigos, estamos aquí. Ah, mira. ¿Qué onda con esta llave? Estamos en Monte Akiyama. Esta llavecita es de la partida pasada. Es el reset. Así que posiblemente... Este... A ver cuando quieras. Todo lento. Este... Posiblemente haya alguien campeándome ya ahí. Esperando la cripto y agarrarla. Vamos a averiguarlo. Ups. Y sí. Estoy en rojo. Ah, su mecha. Qué buena. Ah, está abajo. Pues lo aprovechamos o qué. Su alis no se mueve. Está toda bubiada. Ah, es que ya había una mina. Por eso me pegué. Ah, chis. ¿Agarra otra cripto? Fue la misma. Así que está... Tampoco que es un poquito lento el juego. Delta. ¿Qué estabas tratando de hacer? Delta. ¿Qué estabas tratando de hacer? Delta. Uh, qué buena. Gracias. Este es el chido. Este es el chido. 187. Muchísimas gracias, bro. Ah, no. Pero... ¿Cuál está más chido? A ver si agarro este. Ah, agarra este. Ok. ¿Qué te pasó, Delta? ¿Qué te pasó? ¿Qué estabas tratando de hacer? Oh, soy todo pesadísimo. Todo pesadísimo. A ver. Vamos a agarrar esto. 157. 157. Vamos a poner a lootear con... Con Wally. Que son por las balas, yo creo. Esto pesa muchísimo. A ver, Wally. ¿Qué me traes? Lo de aquí. Esto no me pesa. Está bien padre. Lo de Wally. Todavía no me pesa. Oh. Tadde. Weapon. Loco. Oh. Bato, ahí. Alguien que me está checando. Por allá. ¿Dónde estás, bato? Está apuntando para allá. Bato, ¿dónde estás? Qué cobarde. Cobarde me salió este tipo. 55. A ver, a ver, a ver. Pues ponemos este, ¿va? Agontamos el tiro a cabeza en caso de que me quiera dar. Y mientras este, lo ponemos aquí. Ándale, sal. Sí aguanta el tiro a cabeza, ¿no? Chista, ¿es de teleférico? What the fuck? No, no puede ser. No puede ser que desde teleférico me estaban apuntando. What? Hola. Ahí está, ahí está. Sigo aquí, bro. Sigo aquí. Sigo aquí, bro. Recuperamos esto, ¿o qué? 150. Vamos a utilizarlo con este. Tírame, tírame, tírame. Tírame, tírame, bro. ¡Hala! Bato, ¿con qué fue eso? What? O sea, ¿y ese casco no hace nada o qué? Pensé que si me daban con ese casco, aguantaba el golpe. Yo por eso estaba muy confiado. Entonces no funciona el casco ese. De nada me sirve. Está abullado o algo. Yo por eso estaba súper confiadísimo. No manches, estoy bien lejote, vato. Qué asco, vato. Qué asco, en serio. Yo estaba bien confiado, vato. Qué asco, vato. Yo voy para allá. Vamos a ponernos esto. Nos ponemos esto. Quédate quieto. No tengo placas, ¿verdad? No, pues que no me guarde placas porque no espere que me fuera a pasar eso. Jamás pensé que me fuera a pasar eso. Quédate quieto, bro. ¿Qué está haciendo? ¿Apenas voy a ir o qué? ¿Apenas va? A ver, voy para allá, bro. Ah, y hay otro. ¿Y mis balas? Las agarro, ok. No, 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 no. Aquí están mis balas. No les había agarrado el batillo. Ok, sabemos que tenemos una allá arriba. Es que no se puede. No es que se me baje lo de la... Quieto, bro. Tranquilo. No. A ver, ¿hola? Ya salió el peine, bro. Y voy por ti. Ya salió el peine. Eh, ¿no viste? Si vuelvo otra vez a salir con el nure fucking headshot, voy a llorar, ¿eh? En serio. A ver, ya no me voy a confiar de ese casquito. Este, ¿qué miras es esta? Ah, está bien fea. Vamos a agarrar el otro sniper. Estaba abajo, creo. Este está mucho mejor, obvio. A ver mis cositas. Como le cómale, cómale todo lo que puedas. Ok, vamos a dejar esto aquí. Y vamos a agarrar, ¿dónde está el arma? ¿Dónde está la, la, el armita, bro? ¿La agarramos o qué? ¿Qué pasa con el arma? A ver, ¿la tenía él? Sí, aquí está. ¡Uff! Esas llaves, bro. Ah, mira. Vamos a hacer algo aquí. Este sí lo guardamos. Este lo tiramos, este lo ponemos aquí. Este sí lo agarramos. Y agarramos más balas. Porque somos, claro que sí. El multibala. Y vamos a utilizar esto. Y listo. Y listo. No veo nada. Cuidado. Uy, estoy cerca del enemigo. ¿Tendrá otra vez sniper? Pregunta. Vamos a ver si va a tener otra vez sniper. Esto creo que abajo. Justamente ahí abajo, mira. Sordo. Estás en medio de una guerra. Pues bueno. Seguimos. Estoy bien lleno. ¡Ambush! Estoy bien lleno. Mira, no lo han desbloqueado. Dime que hay cripto, por favor. Excelente, grosso y cripto. No. ¿Balitas para mí? 1920. No sé puedo correr todavía. Bueno, es que tenemos la inyección. Más que todo es por eso. Ponga. Sigue looteando todavía Wall-E. Ay, es que eso tiene Wall-E. Seis milloncitos. Esta madre. Mira cómo me pega. 72. Vamos a usar este. Vámonos corriendo para complejito. ¿Cómo estamos por acá? Uf, sí quisiera usarlos, eh. Pero vamos a esperar tantito. Tengo demasiadas cosas aquí. Demasiado peso. 400. Pero no tiene una buena mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, es un bot. Es un bot, es un bot. Tranquilos. Pues bueno. Seis milloncitos. Ah, ¿dónde va, bro? ¿Dónde vas? ¿Tendrás cripto? ¿O qué onda? Es que aunque deje esto, como quiera, peso muchísimo. A ver, ¿qué tienes? Dime que tienes boost. No. Ya me voy a acabar las balas del M4. Voy a tener que regresar a la caja. Eso, eso, eso. Eh, ¿cómo que ya no tengo espacio? Vamos a tirar esto. ¿De dónde saliste tú? Me faltan cuatro balitas. Oh. Puta madre. ¡Pum! 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 ¿Qué pedo? ¿Estaba en rojo? Ahí está Ok, sigo en rojo, sigo en rojo Vete que sí me quiero llevar la M4, vato Es que son demasiadas balas que no las quiero desperdiciar Vamos a esperar para el reset 55 de 50, digo que sí aguanto, sí ¿Qué digo? 7.200.000, oh, me duele dejarte Me duele dejarte Ah, pues le he perdido, le agarro las balas, ¿no? Ya he perdido Algo es algo Ah, y la mira, la mira Ahí está Ya no estoy en rojo ¿Se habrá movido? ¿Me estará campeando? ¿Será un player? Esto lo veremos en nuestro próximo capítulo Ok, Crypto no salió ¿Volvimos a checar? No ¿Checamos de este lado? No Ok, de aquí nos vamos En residencia de conflicto, vamos para residencia de volada 7.300.000, apenas es la primera Primero resetea Uh, estoy en rojo ¿Qué cosa era? Uf, otra vez estoy pesando muchísimo Tiro esto Ahí está ya Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Pongo a comer Voy para allá Voy para allá Voy para allá 10 Tiro esto Nos echamos uno de estos No se me maten sin mí Para allá voy Para allá voy Me voy a bajar por la derechita Porque nada más tengo una de recuperación de vida Ya no tengo otro, va Y no Así que este de 1280 Lo tengo que Uh Tiros de sniper Ah, la fregada Y me disparas a mí ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver ¿De dónde? ¿De dónde? Uh Ese no era, gato Oh Un bot ¿Pero alguien lo mató? A ver, vamos a ver si aquí hay cripto Es de ir a residencia Vamos de volada No hay cripto Balas, 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 balas Me las llevo No me las llevo Ok, ahora vamos para residencia Me disparó a mí, bato Me disparó a mí Que estoy dentro Ah, bueno, es que hago Es que estoy haciendo mucho ruido Tengo el chaleco que Hace Millones de ruidos Lo comprendo A ver, Gaby Bye, bye Ok Vamos por el que está Ahí en la residencia No quiero saber si me quieren rushear No se ve nadie Sin cama Ok, este humito me podría servir, eh ¿Qué? ¿Se están peleando aquí en residencia, no? ¿Por qué está ahí un botcito? Como si nada A ver No hay nadie ¿Se habrán ido o qué? Y no es que nada más lutearon y se fueron ¿Se habrán ido para mirador? Posiblemente Yo me lo quiero llevar No tengo culpa Bueno Vamos para mirador No me importa No me importa Vamos para mirador No me importa No me importa Vamos para mirador Comidita 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 Ya, llegan Muy rápido Los voy a resguardar Y al final me los voy a llevar Ahí vienes Te encanta Espero que el player esté por el mirador Si otra vez bajamos al mismo Que me hizo revanche Que me decía No me mates, no me mates Ahora sí lo revivimos Yo estaba preocupado Por el otro player Pero el otro player Creo que ya lo eliminamos Ya no volvió a venir Me choca que sí les doy en la cabeza Pero no se mueren de uno Hola, hola, hola Ya vine ¿Qué onda con esa minita? ¿Qué onda con esa minita? ¿Ya peso otra vez mucho? Bien Bien, bien, bien Bien Bien, bien, bien 9 milloncita Creo que alguien viene Mira, mira, mira Que tiro 56 56 Fuck, que tiro ¿Qué tiro? Que tiro, que tiro, que tiro 56 0 25 Ahí está ¿Para dónde? ¿Para dónde voy? 112 Fíjate que sí lo voy a hacer Hola En base militar Voy, 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 voy Paso lento Pero seguro Voy Entonces ese tiro De tipo sniper No era de un bot Era de un player Al parecer Y Lolo Vale Vamos a revivirlo Ya dijimos No te levantes No te levantes No te levantes Tranquilo, bro No te mato No te mato Tranquilo, tranquilo No, no te mato No te mato Nada más Nada más Dame buenas cositas ¡Hala! Yo te revivo Yo te revivo Tranquilo, tranquilo 56 Es un bolsito Es un bolsito Yo ya me voy, bro Chao Como atrás Té buena Yo ya me voy Yo ya me voy Voy a ir aquí en este Por 102 La verdad es que ya no me importa este Así que Lo podemos dejar Lo que sí vamos a hacer Es mover este para acá Y este para acá Y ahora sí Nos vemos, bro Chao, chao 8 millones 5 criptos Una katana Muy bien Chorrel de relojes Excelente Vámonos por la última partidita Amigos Con la card Y luego ya les enseño Como la tengo modificada Vamos a ver Amigos Caímos Aquí en Factory Así que Vamos a ver Qué podemos hacer Aquí en Factory Primero que nada Ponemos al wallet Uy, estoy en rojo Que tengo crypto Bueno, ya no Dejamos moverte tanto Muchas gracias Wall-E La frega del Wall-E Anda con todo Mira todo lo que ya lleva Y yo acá peleándome Qué chulada Qué chulada Eso es eficiencia Wally Qué coqueto el Wall-E Hombre, te voy a dar Unos alimentos bien ricos Cuando lleguemos Al almacenamiento Vas a ver Te voy a llenar La boquita La comidita De gasolina What the fuck, Wall-E What the fuck Esto no lo puedo tirar Alguien está en nuestra cinta ¡Muyenlo! ¡Muyenlo! Vamos a investigar Por este lado Ya Encontro Uh Ah, el Wall-E se llenó A ver, a ver, acá Hola Vamos a abrir aquí de volada Uh, otra crypto Mira, nada más Oye, tenemos más cosas Para Wall-E Mira, no manches Wall-E Wow Oye, qué partida Qué partida Juteando Todos los Shidori No tengo llave No tengo llave ¿Qué hay aquí? Tato Tatofactor Ahorita están Un charla de cosas buenas O será eso que les dije Será que es la Conveniencia ¿Qué rayos está sucediendo aquí, bro? ¿Por qué? Wow, en serio Tatofactor Quedármelo así ¿Será la conveniencia? Estoy en rojito Mantillo ¿Qué es esto? ¿Es de 66? 19 Incale, bro Estoy en rojo Estoy en rojo Estoy en rojo Vato, le peguen No le pasa nada Alguien acaba de escuchar Que se acaba de poner una inyección ¿What? ¿Tampoco fuiste tú? ¿No? Chequeé Alguien se puso una inyección Y dije What the fuck ¿Qué más hay aquí? ¿Qué onda, guay? ¿Aquí te pones a lutear o qué? ¿Qué? Estoy en rojo Me preocupa muchísimo Eso Que no sé ¿Dónde está el enemigo? Espera El techo Oye, Wally Wally, Wally, Wally Wow 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 Contigo, bro Mira Vamos a esperar Porque ya va a ser el reset Y buscamos más Cryptos Pues que le sigue luteando el Wally Esto es lutearle, Wally Lutearle Tiro, 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 tiro 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 Tiro, 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 tiro Tiro No, yo no tengo la llave Tengo que conseguir llave Y la llave la consigo Tiro A ver Aquí es uno Ahí está Tiro Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Tiro Cilindro Combustible Cinco millones trescientos Mira nada más No Yo quería abrirle No tengo llave para esto Baches A ver A ver A ver A ver A ver No Bueno Vamos a chocar acá Acá arribita Vamos Eso Eso Pato En serio Será la conveniencia La conveniencia es el apuntado rápido Ya me revolví todo A ver Sí, la conveniencia es el apuntado rápido O es el control Ah, ya me perdí Ya me perdí todo Necesito checar bien esto Porque Será pura suerte No sé qué pasa Que WTF Todo lo que me sale O sea En factory Súper rápido Seis millones Y sigo Y sigo Y sigo Esto no A ver Es algo de una misión O qué Me lo voy a llevar Peso mucho Peso 56 Tiramos este Voy a dejar A Wally Looteando aquí Ok Mira a Wally Lo que me está dando Permítanme amigos Ok Ok Ahora sí O bien Primero que nada Utilizamos uno de estos Tiramos Ay, ay, ay Yo quiero que Wally siga looteando Tiramos 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 Vamos Vamos Cripto, cripto Hay que buscar criptos Aquí de volada Es igual Está ocupado Looteando por el otro Lado No 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 Ya viene A Kripto No 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 Tiro, tiro, tiro Y la cripto voy por ahí ya La agarro Nada más de aquí Aquí no Aquí no Bueno, ahora sí ya vámonos Tiramos, tiramos, tiramos Tiramos Ocho millónsazos Pues no me salieron players, amigos ¿Qué quieren que les diga? No, me salieron Tiramos esto Utilizamos la carnita asada Ocho millónsazos De la manera más rápida WTF No sé qué onda con eso Pero mira nada más O sea, yo me lo quiero llevar Pero no encuentro el cupo A ver Tengo que encontrar el cupo Son tres espacios Voy a tirar la carnita asada No es más Tiro esto Y me pongo Así Tiro Tiro esto así Lo tiro Y lo agarro Ah, que es la canción, hombre Uno, dos, tres, cuatro ¿Por qué no puedo? La madre A ver Tengo que acomodar todo otra vez ¿O qué? WTF ¿Con eso, cripto? Ok, ok, ok A ver Hay que acomodar todo aquí Si quiero que quepa Tenemos que hacer que quepa muy bien Ah, y es que no me da oportunidad con esto Ah, ya vi Ya vi que no me deja No, manches Otro taladro Ah, no, es el mismo Y pensé que hubiera sagrado otro El Wally Este Este lo voy a dejar Porque no es que me dé mucho Les vale como cien mil Ni modo Ah, sí Vámonos No salieron players, amigos Desconozco por qué Pero bueno 7 millones 900 WTF Con todo lo que me estoy trayendo No sé Hay que checar eso, amigos Porque qué suerte En serio Mira todo lo que me sale En serio WTF Ah, vamos a checar el arma Yo ya me estaba Despidiendo Así que Vamos a checar el armita, amigos Para que la puedan utilizar La verdad es que me gusta Creo que me gusta más así Es la más La forma que más me ha gustado Eh A ver Que me agarro aquí Ah, mira Le doy la misióncita Bueno Vamos a Irnos para la car Le damos en modificaciones Y amigos Esta es la modificación Que le tengo De la car Chequen Aquí está Está bonita Está bonita Muy bien Eh La empuñadura ¿Por qué le puse esta? Pues porque le daba Más conveniencia Y control Y así O sea Si Si este le pongo Este tiene más control Pero le está quitando conveniencia Ese le quita conveniencia Todos les quitan conveniencia Entonces traté de buscar una Con conveniencia Para que sea lo máximo Y pues resultó que era esa Y a pesar que tiene 60 de control Como quiera Se maniobra muy bien Y dispara muy bien Así que está muy bien Lo que no me gusta Es que tiene muy poquita precisión Pero bueno Ustedes ya vieron Que en la partida Que me eché Con la car Contra la car Este Ganó esta A pesar que tiene menos precisión Y es que le dispara Directamente a la cabeza Así que quiere decir Que los disparos A corta distancia Muy corta distancia Funcionan muy bien No importa que tengas Poquita precisión Siempre y cuando sean Disparos de cadera Y que dera directamente A la cabeza Funciona muy bien Le puse esta a boca Porque los demás Pues mira Le puedo poner este Pero me baja Control y alcance Así que preferí Mejor tener el control y alcance Que la precisión Y la verdad es que si Me ayuda muchísimo Así que está Mucho mejor así Con este supresor Y listo Espero te haya gustado Este videito amigos De la car Con mucha conveniencia Conveniencia Si Conveniencia Que es la conveniencia Vamos a ponerle aquí Afecta la velocidad De activación de ADC El tiempo de cambio De munición Y el tiempo de preparación De disparo Pues no tiene nada Que ver con la suerte Pero a mi me sale Mucho real de clip Cada vez que juego Un arma con mucha conveniencia No se que sea Pero aquí no dice Nada sobre eso Efectivamente es lo que Les decía Es la velocidad En la que Pones el arma Rápidamente A apuntar Entonces Si es verdad esto Apunto muy rápido Y eso es lo que me gusta Pero pues no Tiene nada que ver Con la suerte Entonces Quién sabe que sea Deja tu me gusta Nos vemos en el próximo videito Díganme Que armas quieren Que practique Con la conveniencia No sé Díganme ahí Que arma Les gustaría Que jugara Esta vez Tienes Tienes